Estudiantes que se encuentran en los cursos de nevilación de la Universidad Técnica de Machala realizarán en la ciudad de Santa Rosa el primer festival cultural santarroseño este jueves 14 de julio a las 8 de la noche en el Parque Simón Bolívar. El proyecto de interlocutores saberes es un conjunto de competencias que tienen los estudiantes nuestros de la Dirección de Nevilación y Emisión de la Universidad Técnica de Machala. En este caso, un grupo de estudiantes del B05 de programas básicos de la Dirección de Nevilación y Emisión de la Universidad Técnica de Machala han realizado un diseño de prototipo. El magíster Marlo Córdoba, docente de la Dirección de Nevilación y Emisión, ha sido quien ha estado al frente del festival que es parte del proyecto integrador de saberes que necesitan los estudiantes para su posterior ingreso a la Unidad de Educación Superior. Rescatar en el Cantón Santa Rosa la cultura, nuestra etnia, y ellos se han propuesto realizar conjuntamente con el GAT del municipio de Santa Rosa un festival de la cultura. El tema del proyecto de los estudiantes para su aprobación se denomina Implementación de un Plan de Actividades Culturales en el Departamento de Cultura y Turismo del Cantón Santa Rosa. Con cámaras de Dani Jaramba, reportó Pratébe Oro Canal 2, Gabriela Morocho. Gracias. 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 Gracias.